Y esta semana sorpresiva, así estamos. Y obviamente no podemos salir a trabajar, tenemos vacaciones obligatorias, quién sabe si hasta el jueves, más o menos, porque el clima está extremo, pero bueno, se disfruta este clima. Por acá unos segundos porque me estoy congelando, entonces nada. Ahorita lo que vamos a hacer es ponernos a ordenar las cosas porque justo nos cae este clima con la mudanza. Bueno, pero la mudanza es el fin de semana, pero igual. Vamos a ir adelantando mientras tenemos todo este tiempo. Y vinimos a esta tienda para buscar, para envolverme, este, ay miren cómo está, para envolver las cosas porque estamos preparando toda la mudanza. Y bueno, creemos que son estas, son como unas colchas para cubrir bien las cosas y que nos arrayen en el camioncito a la mudanza. Y este es mi look, cada día con cero pena con ustedes, pero miren, pijamas, chuelitas, medias para el frío. Hola, hola mis amores, y ahora sí en la nueva casita. Estoy súper feliz, ya por fin, por fin. Vamos a crear nuevos recuerdos en otro espacio. Ya esa esquinita de nosotros del otro apartamento ya no va a estar. Pero bueno, se vienen cosas emocionantes, o sea, crear nuevos recuerdos, decorar. No sé, me tiene muy, muy, muy feliz. Estoy muy lento, pero estamos en la casa. Y ahora sí, y ahora sí. Ah, hoy. Hoy estoy aquí solita porque me toca esperar que llegue la nevera, que me gustre. Y ya, estamos a esperar a que lleguen y de allí el otro camión de la mudanza y ponerme a ordenar. Aunque puedo ir adelantando algunas cositas y eso es lo que voy a decir en este tiempo que estoy solita. Resulta que me tuve que devolver de la casa porque estábamos esperando un paquete. El paquete. Mami cuidando el paquete. Ay, no. Pero bueno, aquí puras energías positivas. Lo que pasa, no importa. Aquí vemos cómo solucionamos. Total, teníamos que esperar el otro camioncito para bajar las cosas pesadas de allá. Y bueno, se va este otro paquete. No hay ningún problema. Y bueno, este video como que va a ser más de la nevera. Resulta que me tuve que devolver porque la nevera llegó acá. Llegó acá. Bueno, bueno, no importa, no importa. Y ya está este punto. Estamos todos sin aire. Ya, el camión. Ahora sí. Lo que pasa es que el apartamento está en un tercer piso. Entonces, imagínense, bajar todo eso. Lo va acá. Y ahora, a llevarlo allá. Ay, Dios mío. No sabe lo mucho que yo estoy sufriendo. Que se quede todo, que se caiga todo. No, menos, no, no. No, no salió ileso. Ay, no. Se van a llorar. Sí, voy a llorar. Ay, mucho. Y ya, me toca decirle adiós a este, nuestro primer rinconcito. De aquí a mano, este, súper cruzado. El que tengo ahorita ya no está grande, pero está lindo. Este es nuestro rinconcito. My God. Quería mostrarles este maquillaje que me hice para San Valentín. Bueno, ideitas de San Valentín. El tutorial se los voy a dejar por Instagram, por TikTok. Y nada. Pasaba a mostrarles este look tan bonito de maquillaje. Y nada. Nos vemos en un próximo video.